en esta jornada de lunes 10 de julio y vamos a comenzar el desarrollo de las noticias con las últimas declaraciones del vicepresidente del estado David Choquehuanca que ha generado también una serie de reacciones e incluso se habla de discriminación mencionó que la gente de la ciudad, los citadinos, son bien flojos y en contrario a esto también dijo que la gente del área rural es muy trabajadora las reacciones no se han dejado esperar nuestro pueblo es trabajador, nuestro pueblo no es corrupto nuestro pueblo no es Luntata, no es Jaira, no es Kari pero hermanos eso de Cariciña, Jairaciña, Luntataciña ha llegado con el colonialismo la mentira, el odio, el individualismo, el racismo, la división llega con el colonialismo por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización y despatriarcalización no había eso de superiores y inferiores no había división pero ahora nos han dividido hermanos nos han dicho los de la ciudad saben más que los del campo y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros que los de la ciudadanía ya te pachate huiranak acuyenya ya te pachate isinak luranya ya que panip egt aksekas unyakinyat kapkete wale hayra ap kaponewa ukat sarap xarap ham chabel salón de belleza no pedikyur, manikyur, uksanakan silunaks upanak hanim morokas kapkete uko morokik silunakaps ukan aksekas isipkir, uka nyikutanaka, no? tinia isipkir uanikajit aksewa asi se expresó en el idioma Aymara el vicepresidente David Choquehuanca la gente de la ciudad no sabe ni lavarse la cabeza tiene que ir a salones de belleza para hasta cortarse las uñas por supuesto que esto tiene sus reacciones en redes sociales se han pronunciado diferentes actores políticos vamos a leer el tweet del diputado de comunidad ciudadana que a través de su cuenta twitter dijo Choquehuanca anotando puntos en contra en las ciudades donde vive 75% de Bolivia lo que mencionó el diputado José Ormachea pero seguimos revisando las reacciones en la cuenta twitter también la asambleísta azucena fuentes mencionó como boliviana defensora de los derechos humanos me preocupa el nivel de discriminación en el que impunemente incurre reiteradamente el vicepresidente de Bolivia así como su desprecio y resentimiento por la población boliviana seguimos revisando las rojas también se manifestó de esta manera es clara la desesperación de Arce por intentar ocultar la crisis que vivimos por la ineficiencia del gobierno del MAS el intento de ejercer presión contra los legisladores para aprobar créditos solo endeudan al país en un intento equivocado para mejorar la situación económica lo que decía la diputada de creemos también respecto a la gestión del presidente Arce hasta llamaron Satanás sin cola al vicepresidente David Choquehuanca el diputado Ramiro Venegas responde también a las declaraciones del vicepresidente Choquehuanca quien llamó discriminador bien, ahí había que desbañarlo con agua de romero porque es una persona que está incidiendo en lo que es la división del país y se ha convertido en un Satanás un Satanás sin cola porque la verdad es que hay que lavarlo con todas las hierbas y atizarlos porque la verdad no en el sentido de atizar una fogata en el sentido de que tendríamos que lavarle con todas las hierbas que corresponden porque al fin y al cabo no sabe ni lo que dice yo pienso que el actual gobierno está fracasando por sus mentiras por sus falsedades y pienso que este señor David Choquehuanca lo que está haciendo es incendiar querer incendiar a la población y que nos confrontemos entre los hermanos entre todos porque al fin y al cabo aquí ya no existe la lucha de clases todos somos bolivianos y bolivianas unos estamos en la ciudad otros están en el campo y sucesivamente así y pienso que el señor David Choquehuanca debe nomás lavarse sus oídos y debe lavarse su conciencia porque la tiene negra y también respondiendo a las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca el diputado Marcelo Pedrazas contrario a esto dice que algunos políticos de tanto lavarse la cabida se han perdido la materia gris lamentan las declaraciones del vicepresidente a quien llama también discriminador tras los dichos del vicepresidente David Choquehuanca la oposición les recuerda que por constitución todos son iguales ante la ley sin discriminación y lamenta que tenga que hacer esas diferencias entre personas que viven en el área urbana y el área rural algunos políticos tanto haberse lavado la cabeza han perdido la materia gris y para tapar su incapacidad recurren al viejo discurso de confrontar la ciudad con el campo es lamentable su ignorancia respecto a la propia constitución que ellos han aprobado la cual señala que el país se sustenta en los principios de reciprocidad y armonía así estamos gobernados por ellos lamentablemente el representante del CONAD Emanuel Morales también se manifestó lamentando las declaraciones del vicepresidente cuando ataca a los citadinos señala que el vicepresidente del país es un racista él es un vicepresidente racista pachamamista y por lo tanto condenamos sus declaraciones el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia cuestionó las declaraciones últimas del vicepresidente del estado David Choquehuanca lo calificó de discriminador al atacar a una parte de la población que vive en las ciudades capitales bueno el vicepresidente David Choquehuanca es un racista un racista a la inversa dentro de su pachamamismo él siempre se ha expresado a partir de una discriminación hacia las poblaciones urbanas hay que recordarle que hace bastantes años atrás dijo que deberíamos agradecer de que las empleadas domésticas en este caso aymaras no nos habían envenenado en la comida al atender a la población urbana eso lo dijo David Choquehuanca es racista y vuelve a ratificar el profundo desprecio que tiene hacia las personas que aparentemente no hablamos aymara pero que en términos humanos somos absolutamente iguales por lo tanto él como vicepresidente tiene la obligación de respetar a todos los bolivianos sin hacer este tipo de discriminaciones el vicepresidente del estado sostuvo que los habitantes de las ciudades bien flojos siempre son tanto que algunos no saben lavarse el cabello y deben asistir a salones de belleza hasta para cortarse las uñas en contraste aseguró que la gente del área rural es trabajadora y el diputado de creemos José Carlos Gutiérrez asegura que el vicepresidente David Choquehuanca es un avatar aymara que solo busca seguir confrontando a la ciudad con el campo con su discurso de odio a ver el falso discurso del avatar aymara quiere seguir confrontando a los bolivianos quiere confrontar a la ciudad con el campo de que sirve que los campesinos sepan producir muy bien la tierra cuando el más le roba sus tractores le contamina los ríos y además le roba el fondo indígena al que hay que lavarle de verdad la cabeza pero de sus ideas retrógradas es al vicepresidente este vicepresidente que no está haciendo absolutamente nada por arreglar la corrupción por arreglar el contrabando y por supuesto arreglar el narcotráfico el discurso de odio que tiene el señor Choquehuanca prácticamente desintegra la posibilidad de paz en este país por lo tanto rechazamos por supuesto estas ideas retrógradas y además que solamente piensan en guerreros del arco iris piensan en sexo en las piedras y obviamente piensan en confundir a todo el país y también el dirigente de la confederación sindical única de trabajadores campesinos Omar Ramírez cuestionó las declaraciones del vicepresidente recordándole que mucha gente sale del campo hacia la ciudad el dirigente de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia lamentó que el vicepresidente del estado David Choquehuanca esté atacando a la misma población del campo que se va a trabajar a las ciudades en lugar de realizar obras y acciones a favor del país hermano David Choquehuanca usted que ha vivido casi toda su vida en la ciudad de La Paz ahora remetes contra tus conciudadanos insultándoles con adjetivos calificativos de que son flojos de que la gente que vive en la ciudad solamente saben pintarse las uñas de que no se lavan la cabeza una aseveración totalmente errónea y falso porque nuestros hermanos que viven en los centros urbanos son también nuestros hermanos que de una u otra manera han migrado desde el sector rural hacia los centros urbanos en busca de mejores días son también hijos de campesinos como el suyo que seguro ya no debe conocer ni su comunidad por eso es que yo le pido querido vicepresidente dedíquese a gobernar el país dedique a llevar obras productivas al sector rural obras civiles a los centros urbanos porque somos los mismos los mismos que tenemos sangre sangre de indígena cara de indígena también viven en los centros urbanos también son costureros son taxistas son gremialistas venden sus cachivaches en las esquinas ganan trabajan por ganarse un pan cada día las afirmaciones de Choquehuanca se dieron la mañana de este lunes durante la entrega de la unidad educativa y Choca 1 y 2 de la provincia inquisible del departamento de la paz en el acto atacó a las personas que viven en ciudades vamos a cambiar de tema hablemos del escándalo suscitado luego de que se haya difundido un video en el que un bien inmueble sea mal utilizado por presuntos funcionarios y policías donde se los encontró consumiendo bebidas alcohólicas este video es el que circula que ha sido captado por los propietarios de este inmueble ubicado en el sexto anillo de la avenida alemana bien buenas noches estamos me golpeo me golpeo con la puerta carajo nada de mierda ¿qué son ustedes aquí? ¿qué es usted aquí? ¿quién es usted? ¿quién eres vos? ¿quién eres tú? la propietaria de un inmueble ante una denuncia en donde supuestos funcionarios públicos se encontraban durmiendo y consumiendo bebidas alcohólicas en su inmueble que está incautado y que estaría en los registros de bienes incautados se trasladó hasta el sexto anillo de la avenida alemana y captó el momento en el que unas personas se encontraban en el interior de su domicilio fíjense cómo está el bien el doctor Subirana brilla por su decencia obviamente porque se ha apagado su celular de manera cobarde obviamente y eso lo digo abiertamente porque tenemos que dir que a mí nos tiene que decir si la ley ya sea la 913 en el video se observa a varias personas que se encuentran recostados sobre colchones además los propietarios encontraron latas de bebidas alcohólicas ustedes pueden ver aquí claramente existe un pintarrajeado a nombre de Dirkabi secuestrado ley 913 pero obviamente ya les he explicado este tema del secuestro hay movilidades que no sabemos si son de esta gente suponemos que sí están las placas hay otra vagoneta otra vagoneta Corolla con esta placa hay otro vehículo acá que es de Comtel vehículo plomo con esta plaquita y bueno y yo conozco esta camioneta porque esta camioneta también es incautada es en la que se mueve el doctor Subirana ahí está la placa el abogado de los propietarios de este bien inmueble incautado mal utilizado por presuntos funcionarios en medio de la borrachera llegó hasta las oficinas de Dirkabi en busca de información buscó al director nadie dio mayores detalles sobre esta fiesta y consecuente borrachera como está quiero saber por qué están en la casa vamos a hablar con el abogado de Dirkabi usted es la propietaria la propietaria sí ah ya pero me parece que la casa si bien está incautada no deberían estar ni con música ni tomando porque han estado todo el día a las 11 de la noche se constituye mi persona porque también me llamó mi cliente y llegando al lugar lo primero que veo es que una persona sale por el garaje por la puerta de atrás escapando y pretendiendo cerrar la puerta y cuando ya advierte nuestra presencia corre escapa y lo graban lo graban desde la esquina graba mi cliente etcétera y personal totalmente identificado de inteligencia de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico porque llegó Radio Patrulla 110 y este señor de manera sinvergüenza se quitó una camisa con la que se camufló llegó y le pidió hablar al policía identificándose como funcionario de inteligencia entonces también se lo ha seguido se lo ha grabado se lo ha filmado etcétera en el lugar una vez llegando al lugar escapan mujeres de dudosa reputación quiénes y por qué sostengo aquello porque después se pararon en la esquina volvieron y nos han tirado piedras imposibilitando defensa alguna porque habían varias mujeres y vecinos y al final cuando dejaron los portones abiertos ingresamos y se hizo el registro por lo menos lo hemos documentado y han ustedes podido ver a través del video que está circulando que está grabado por mi celular el que ha sido dañado en la golpiza que me dio este sujeto pero no ha podido romper la nube donde están los videos guardados se identifica se identifica una cantidad de alcohol personas en total estado de ebriedad más de 10 camas en ese domicilio no entiendo por qué tal vez era una casa de seguridad de narcóticos y estaban trabajando allá ustedes han visto había una serie de celulares computadoras y demás entonces ya estaban ocupando habían vehículos que no calculo hay una movilidad que yo conozco que sí es incautada en la que anda este asesor legal supuesto asesor legal el doctor Subirana quien se transporta en eso movilidad que ha sido denunciada en los días de los conflictos que llevaba y trasladaba personal para agredir los puntos de bloqueo en Santa Cruz donde se encuentra el inmueble incautado nadie dio información sin embargo desde La Paz el director nacional de Dirkavis Sergio Espinosa mencionó que ya solicitó los informes para tomar acciones administrativas y también acciones legales y se confirma que funcionarios de Dirkavis estuvieron bebiendo en este inmueble la fecha de recepción del bien que fecha se ha registrado el bien el estado administrativo que bienes se han registrado dentro de este caso que funcionarios involucrados y el grado de responsabilidad si es que los hubiera que acciones ha seguido la situación de los motorizados que se han ubicado dentro del predio el director nacional de Dirkavis Sergio Espinosa señaló que se está pidiendo informes tanto a la persona que estaba encargada de este inmueble y también al depositario quien sería un particular apunta que si se detecta que hubo funcionarios implicados van a coger sanciones penales y administrativas un depositario un custodio designado por el director departamental de Dirkavi el señor Dante Saucedo Salvatierra que él estaría como custodio debido a que la departamental Santa Cruz ha habilitado el inmueble como un galpón de unos vehículos que en el mismo video se ven que están en proceso de restitución entonces lo que se ha pedido inmediatamente se han tomado acciones es que se va a revocar este depósito que ha nombrado el jefe departamental de Santa Cruz se está pidiendo la identificación del personal que se ha encontrado ahí por lo menos en el video no se ve personal que haya participado de funcionarios de Dirkavi sin embargo se están pidiendo los informes correspondientes para determinar quién ha utilizado ahí qué fecha ha sido el video no aclara bien qué fecha ha sido cuándo ha sucedido el aspecto o qué ha motivado que haya esa fiesta cuáles son las medidas de control y seguridad que se han asumido sobre el bien la revocación de cualquier depositario que hay ahí el traslado de los motorizados para su custodia y resguardo asumir acciones si amerita el caso disciplinarias y si amerita el caso contra el custodio que se ha nombrado provisionalmente acciones incluso de índole penal solicitud de la propietaria que podría haberlo hecho de ser ella la depositaria la norma nos habilita a nombrar depositarios a los familiares del procesado o a personas que tengan algún derecho preconstituido anticréticos hipotecas o alguna situación alquileres inclusive que nos puedan solicitar ser depositarios en el presente caso no tenemos ninguna solicitud lo que hizo el jefe departamental es buscar un medio a alguna persona y nosotros tenemos requisitos y filtros para determinar quién puede custodiar no tiene que tener antecedentes de la Felsene no tiene que tener antecedentes penales y este depositario estaba en ese proceso sin embargo al parecer preliminarmente el depositario no habría cumplido ningún tipo de obligación y el diputado y el diputado de creemos José Carlos Gutiérrez señala que el ministro de gobierno debe dar una explicación respecto a esta escandalosa denuncia donde efectivos policiales antidroga estarían consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio incautado también señala que ya están cansados que no se responde a las peticiones de informe del ministro de gobierno quien asegura está administrando la corrupción en el país nosotros hemos hecho una petición de informe la anterior semana y lamentablemente nunca tenemos respuesta hemos denunciado muchísimas cosas pero queremos tener pruebas de las denuncias que queremos corroborar las denuncias que nos llegan y sin embargo no tenemos un reporte de todos los bienes incautados quienes los utilizan como los distribuyen como los utilizan pero al parecer no quieren dar esa información porque se constata un mal uso de los bienes incautados y por supuesto sirven para que se emborrachen y hagan lo que les dé la gana en esos en esos en esas edificaciones que han sido por supuesto incautadas se da un mal uso y por supuesto seguramente no deben tener ni puerta ni baño ni nada porque lo venden aquí hay una corrupción que el ministro de gobierno está administrando administra corrupción policial porque la policía está corrompida de principio a fin también hay corrupción en las cárceles administrada por policía la fel cc la fel cn por lo tanto el ministro es responsable de eso y por supuesto tiene que dar también un reporte de esa corrupción permítanos una pausa en noticiero de tv pero cuando regresemos se desafiar